Música Muy buenas chavales Bueno hoy os traigo un video de nodrizas con estilo En este video solo va a haber una nodriza Es una nodriza que me saque el otro dia en un directito que hice Entrenando con el mando scuf Vale que aun estoy ahí que no lo acabo de pillar del todo Pero lo pillaré Nada es la primera nodriza que me ha sacado con el scuf Y eso chavales No pongo música como en los otros videos mas que nada Porque me dio la idea Nanduko Me dijo tío la verdad es que si hablaras y comentaras algo Durante el video estaría mas entretenido Dije pues si tío voy Voy a probar a ver como funciona Y bueno ya veremos en los siguientes Pero en principio es eso voy a intentar ahora hablar mas en los videos Simplemente sacare algún temita Intentaré hablar sobre ello y nada Hoy voy a hablar sobre el directo que hice el otro dia en el canal principal vale En el canal de Rey Tomajao en este canal que esta viendo este video El directo de CKE de competitivo Nike en España Es el primer directo que hacemos El primer torneo que hacemos de este canal vale De este nuevo proyecto Que estamos sacando a vuelo entre Zonic y yo Zonic es el diseñador y yo soy pues el que organiza todo También me echó una mano Chris el líder de Tomajao Club Nada de eso chavales deciros que os paseis por el canal de CKE Que os suscribais y estamos a punto de llegar a los 1000 subcriptores Y que el otro día en el directo que hicimos Hicimos la clasificación de octavos y cuarto vale Y ahora simplemente faltaría hacer las semifinales y la final Que es lo que mas interesante va a estar Y este directo no lo voy a realizar en este canal Lo realizaré en el canal de CKE Que apenas hay subcriptores Por eso lo digo porque la mayoría de gente no lo va a ver Y en el directo estoy seguro que no va a tener Ni la mitad de gente que tuvo en este último directo que hice aquí Que habían casi 200 personas y llegamos a estar Estoy seguro que en el otro los habrán como muchos 50 Pero bueno es simplemente eso Deciros que a la gente que le mole este rollito de competitivo y tal Que se pasen por el canal y que estén por ahí atentos También por Twitter avisaré cuando lo haremos Cuando puedan todos los jugadores que están clasificados para las un final Pues quedaremos un día, lo avisaremos Y ese día se hará el directo Así que nada, suscribiros por ahí Que creo que no lo he dicho, lo he dicho 80 veces Y poco mas que decir chavales La notriza creo que ya me han matado Y que ha vuelto a empezar la racha Lo primero era un poquito fail Y lo segundo era pues ya la notriza del tirón Que me la saco super rápido Y yo lo he visto y digo como me la saco tan rápida la notriza Supongo que también será por la ayuda del espectro Y nada mas chavales Os dejo ya con las reacciones del directo Con mi voz y tal Y nada chavales espero que os haya molado El vídeo, que os haya molado el directo A los que lo hayáis visto Que la verdad es que obtuvo un montón de apoyo Y yo estoy super contento con el canal Nada chavales gracias a todos Y hasta la próxima No, a donarme Yo creo que ya es suficiente Vamos No estas parando cabron Llevas ahí Cada vez que miro a la pantalla Hay una mas de Eh, a ver Hay una mas de un euro tío La voy a hacerlo bien Eh, pero Salta, salta Vamos 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 Tíralo, tíralo, corre Vamos Bien, bien Vale, ahora ya es más o menos Lo he hecho mejor Ahora lo he hecho mejor Mejor Ahora me voy por debajo Ya con el espectro Y ahora es cuando hago un par de bajita Pum No triza Partir Hasta luego Venga, Yesone Que te has acabado aquí Toda la garrachita En un momento No te maten Yesone Te está cazando Pero No pasa nada Te gusta Te gusta jugar contra el gafe Me gusta jugar contra él ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Tío Mata espectro Un poquito Por favor Hazme 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 Oye, el apaño Tío No me dispares No me quieras No me quieras No me quieras Tío Tengo aquí uno Que me quiere Joder El cabrón Me quiere cortar Toda la racha Tío Pero como que nos están Dando una lección Si estoy partiendo Tío Mi equipo No despierta ¿O qué pasa? Me la juego Ya a tope Si total Para lo que queda Eh Madre mía Pero ese era mío Tío Ese era mío No me vais a dejar Sacarme los raps Tío Mira A 50 puntos Ya verás Ya verás Atentos A mi suerte Bien Bien Los tengo Los tengo A ver Los tiro Shit Motherfucker Nigga Me he sacado La puta Ladrita My nigga My nigga ¿Me dará tiempo A ganar o no? ¿Me dará tiempo? ¿Me dará tiempo? ¿Me dará tiempo? Wow Pierdo Chavales 32 cents Me saco la notriz En el último momento Bellín se le va la piña Medona Otros dos euros Dos por ahí Otros Otros ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy? Chavales ¿Qué ha pasado? Tío No paro de ver donaciones Tío No sale No sale Chub Norris Tío ¿Por qué no sale Chub Norris? Tío Chub Norris está bien Tío Me cago en todo Tío Muchas gracias Dejins Tío Muchas gracias Andaya Estoy flipando Chavales Estoy flipando Me he sacado la notriza Súper Súper extrema Ahí Liándola con el Que no se veía Me he aquí a botón tocar Miro la pantalla Vi un par de donaciones Esto es increíble Chavales Muchas gracias De verdad